Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos, me siento súper raro os lo prometo En fin, os tengo que contar un par de cositas antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Y aprovecho que estamos gastando la stamina para hacerlo Acabo de volver del dentista, sé que voy a hablar raro, ¿vale? Por ejemplo, la palabra raro no soy capaz de decirla bien La última vez que grabé drogado del dentista, porque literalmente no siento esta parte de la boca y tampoco la lengua Os reíste mucho de mí, así que, pues obviamente aprovechamos para esto Si os hace gracia, descojonaos y obviamente, pues bueno, no os iba a dejar sin contenido Sé que ha llegado un poco tarde, el dentista ha ido con algo de retraso Espero poder subir este vídeo a las... como muy tarde, a las 7 Quería subirlo a las 6 y media, pero encima he grabado ya este vídeo, lo he grabado ya Pero no lo he grabado con audio, o sea, no tenía enchufado el micrófono Lo cual significa dos cosas, una, que soy retrasado y dos, que soy retrasado Así que, pues bueno, una... una pena, la verdad Me toca volver a grabarlo de nuevo Pero no pasa absolutamente nada Gente, el principio del fin de la colaboración con World Heroes Mission Queda la segunda parte de esta colaboración con la película Que aún no la he visto, espero poder verla lo antes posible, la verdad Que me apetece bastante Pero básicamente ya está en su Ecuador, ¿no? Está a punto... bueno, a punto Quedan un mes para que se acabe Pero ya estamos en la mitad de este evento Que sinceramente me ha parecido con diferencia El mejor evento de My Hero Academia de Strongest Hero Esto sumado a las cosas que han ido introduciendo en este tiempo En este mes que llevamos de momento de colaboración Como sería el evento del cooperativo y cosas por el estilo Y bastantes buenas recompensas, la verdad Pues oye, estoy bastante contento con esta celebración Sin embargo, aún queda un mes y aún nos pueden sorprender Hoy os voy a hablar de, obviamente, el mantenimiento que viene mañana Donde activarán en el juego tanto los chips como al propio Bakugo Como siempre, hasta el miércoles no podremos obtener esos... bueno, los chips sí No podremos obtener Bakugo, no aparecerá el banner Por lo que hoy es el último día para intentar conseguir al... bueno, hoy no Pasa mañana, sería el último día para intentar conseguir a Todoroki World Heroes Mission Hoy hay mantenimiento, como cada lunes o como cada martes de madrugada Como lo queráis, bueno, de madrugada a las 6 de la mañana Al final tampoco es una auténtica barbaridad Pero básicamente hoy hay mantenimiento Y mañana será el último día de Todoroki dentro del juego Tanto de su banner como de su evento Ya sabéis que a mí esto personalmente no me gustó absolutamente nada El hecho de que bloqueasen... El hecho de que bloqueasen la parte anterior del evento Cuando apareció la de Todoroki Que bloqueasen la de Deku, a mí no me gustó Básicamente porque creo que, bueno, que la gente que no haya tenido mucho tiempo para jugar Pues aún debería poder intentar sacar las recompensas del anterior evento Pero bueno, a priori dan tiempo de sobra De hecho con una semana, semana y dos días de farmeo Creedme que os lo sacáis absolutamente todo lo que está en la tienda Lo cual es más que suficiente, obviamente Sobre todo si tenéis al personaje Si no tenéis al personaje, por suerte he podido sacar a los dos hasta el momento Y voy a poder sacar a Bakugo Así que no sé realmente cuánto se tarda Pero ya os digo yo que da tiempo de sobra Y espero que lo hayáis farmeado Sobre todo porque conseguir una carta EX totalmente gratis es algo que se agradece Así como unos cuantos tickets Cinco tickets por aquí, un chip Y cinco fragmentos de un personaje ese que vosotros queráis Esto realmente no es que sea lo más increíble del universo Si pudieses comprar al menos diez estaría bastante mejor Pero bueno, durante la colaboración hemos conseguido O vamos a conseguir como mínimo quince Lo cual, pues bueno, yo creo que está bastante bien ¿Y qué he hecho con las fichas sobrantes o con los tickets sobrantes? Pues me he comprado lo de subir las cartitas Que me hacía bastante falta Tenía bastantes cartas por subir Y he estado subiendo muchas y consiguiendo breakthroughs de algunas Y aparte también he comprado tubitos Es lo único que he estado comprando durante este tiempo Así que hoy y mañana Últimos días para poder farmear esta tienda Últimos días para poder conseguir la carta de Todoroki Espero que absolutamente todo el mundo la haya conseguido Incluso si no tenéis a Todoroki Merece la pena porque si no acaban Pudiendo seguir siendo conseguidos estos personajes Podéis fusionarla para conseguir otra carta distinta dentro del jueguito Así que, sin más Espero que le hayáis completado absolutamente todo Y poquito más Insisto, ¿cuál es mi teoría? Aparte de obviamente que Bakugo va a aparecer el miércoles El miércoles, bueno, aparece mañana, insisto Podremos empezar a sumonear por él el miércoles ¿Qué va a pasar después? Como sabréis, si nos vamos a la tienda Podemos ver por aquí que aún quedan 29 días Para seguir pudiendo comprar estos tickets ¿Esto qué quiere decir? Que aún nos queda un mes de colaboración Como veis, los tickets de carta activa Queda una semanita menos Porque empezaron una semana antes Y mi teoría para estos tickets de carta activa Es exactamente lo mismo Que para los, básicamente, los tickets De personaje promocional de la película Y de carta promocional de la película Y es que cuando acabe este banner Que está actualmente Que tenemos ahora mismo el de Sidero Creo que se llama Creo que se llama Sidero O Sidero, no sé cómo se pronuncia Aquí lo tenemos Tendremos también un banner triple Con las tres cartas activas De la colaboración La carta de Pino y Roddy Tendremos también la de... No me va a salir el nombre La de... La de Veros Y tendremos también la de Sidero Las tres en un banner A un 33% de posibilidades De conseguir las fechas cuadran Y sería lo más normal Y recordad que según las publicaciones De la cuenta oficial de My Hero Academia De Strongest Hero También, muy seguramente Podamos conseguir A Deku A Todoroki Y a Bakugo En un posterior banner Cuando se acabe el banner de Bakugo ¿Por qué? Porque cuando una persona Un usuario de Twitter Preguntó directamente A la cuenta de My Hero Academia De Strongest Hero Si se iban a poder seguir Consiguiendo los personajes En particular Deku La cuenta respondió De la siguiente forma Y es que dijo Que se podrá conseguir Al personaje Pero seguramente Con una probabilidad Algo menor De la que se podía conseguir En un primer momento Esto pues obviamente Nos da a entender Que seguramente Cuando termine el banner De Bakugo Tendremos exactamente El mismo banner Que tuvimos antes De la colaboración Pero en lugar de Con Hobbs All Might Y Endeavor Tendremos a Todoroki Bakugo Y Deku World Heroes Mission Obviamente Lo más recomendable Es sacar A estos tres personajes En sus banners Porque luego llegará El banner triple Y nada te garantiza Que vayas a sacar El que te falte O el que tú vayas buscando Con lo cual Espero que hayas podido Conseguir a estos tres personajes De la forma más sencilla posible Con el menor gasto De monedas posible Y ya sabéis Que he tenido Relativa mala suerte Al final Deku con 100 Todoroki con 50 Y largas Y espero que Bakugo También me trate bien Porque me gustaría Ahorrar las máximas monedas Posibles De cara Al próximo personaje Promocionado Que venga Que seguramente sea Un rerun De Shigaraki El único personaje Promocional Que aún no tengo En mi cuenta Así que sin más gente Por cierto Hay mucha gente Que aún me pregunta Por qué sigo guardando Las monedas Básicamente Porque aún No las quiero gastar Porque aún voy a sumonear ¿Vale? Y a lo mejor Me gasto Monedas En personajes Que mañana me salen Y básicamente Es un mal gasto ¿No? Con lo cual Pues bueno Me voy a esperar Un poquito más Ya podría hacerme A ida Ese triple S plus Que es una de las prioridades Que tengo Y también podría hacerme A caminar Y triple S plus Ya sabéis Lo que os dije En su momento Yo voy a maxear primero A los personajes B Y A Y luego ya Cuando todo Absolutamente todo Lo que me salga Me genere Residuo Empezaré a comprar Los personajes de ese Pero primero quiero Que absolutamente Todos los personajes Que me salgan en el juego En Summons Me generen residuos Para poder empezar A comprar Shards de los personajes Que más me gusten En particular Seguramente Los primeros que compre Sean los de Endeavor Para hacerme doble S Para poder ser Un poquito más competitivo En el PvP Y poder conseguir Más cartas Semanalmente Pero bueno Esto seguramente Os lo comenté En otro vídeo Porque ya lo comenté Una vez Y no quedo Yo creo que Hubo gente que me dijo Que no era lo más eficiente Yo sigo pensando Que personalmente A la larga Creo que es Con bastante diferencia Lo mejor que puedes hacer Pero a lo mejor Me estoy equivocando Insisto También os lo comentaré Y entrará a debate Lo que sería El videito Vaya Pero bueno No hay mucho más Que mencionar gente Mañana Último día De Todoroki Insisto Se cerrará el evento Así que intentad conseguirlo Intentad completarlo En estos últimos Dos días que quedan Y poquito más que mencionar Recordad que hoy también Estaremos en directo en Twitch Twitch.tv Estaremos jugando Cooperativo Ya sabéis que actualmente Hay un evento Bastante jugosito Donde hay bastantes monedas Por conseguir Y llevo Y llevo literal No sé que acaba de pasar Y llevo Literalmente Solo Una cuarta parte Y Bueno Una tercera parte Y aún Pues bueno Obviamente me queda Bastante trabajo por delante Así que Nada más Me despido por aquí Esto ha explotado Así que No le voy a dar Mucha más importancia E insisto Nos vemos en el directito Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego